A las 2 de la tarde concluyó la manifestación que realizaron aproximadamente 400 personas frente al Palacio Municipal. Roque Ramírez López, quien forma parte de los inconformes, hizo un llamado a los ciudadanos para levantar la voz ante la situación que vive el municipio de Zacapuaxla. ¿Por qué ahora nos avergonzamos y nos agachamos ante un títere como este, ante un abusivo como este, ante un prepotente y ladrón? ¿Por qué? ¿Acaso vas a esperar que venga un funcionario público de alto nivel a resolverte tus problemas? ¿Acaso vas a esperar que vengan los de Teciutlán? Tienes que resolverlos tú, porque lo que le pase a la compañera Santos Leandro, lo que le pase al compañero y a los compañeros del DIF, y a todos te pasa también a ti. Cuando tú no defiendes a alguien que está siendo sobajado, maltratado y humillado, tú también estás siendo sobajado y maltratado. O te haces cómplice porque te quedas callado, o eres ignorante porque no lo sabes hacer, no sabes lo que está pasando. Por eso estamos acá, para salir de la ignorancia, para darnos cuenta que el camino es la libertad y la actitud de querer sobresalir. Actuando en una camioneta, ¿qué poder le va a dar la camioneta? ¿Y por qué no con las dos camionetas se compró cemento para echarle piso a las casas que no tienen piso? Dos mil cuatrocientos hogares, según Javier López Zavala, secretario de Desarrollo, tienen piso de tierra. Pero el señor viaja en una camioneta de ochocientos mil pesos. Compañeros, paisanos, disculpen. Aplaudiendo en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla. Y no se meten a resolver los problemas del indio sacapuazteco. No da vergüenza ser indio sacapuazteco, se da vergüenza ser funcionario ladrón. Da vergüenza ser funcionario comunico. Esto es vergüenza. A mí me dijo en la televisión que soy Roque Ramírez alias El Palomo. No me da vergüenza que me digan El Palomo. Malo que me dijeran El Ladrón. Esa es la diferencia. Por eso se levanta la cara. Para que los hijos y los nietos y los bisnietos y los que vengan, queden escritos en los periódicos. Hubo un tipo prepotente, corrupto y abusivo y lo sacaron. Y que no se dejen las próximas generaciones. Ese es el camino que está sembrando ahorita. Jorge Roque Tirado, secretario general de la CTM en Zacapuaxla, mostró todo su respaldo para este movimiento que habrá de tomar las instalaciones de la presidencia municipal el próximo 14 de septiembre para pedir la destitución del presidente municipal, Justino Guerrero Lillo. Y quiero decirles a todos que CTM está con Zacapuaxla. No va a permitir más abusos. No va a permitir más que gente que está en el poder se sienta como Dios. Y no se vale. Hay gente que necesita pavimentos, necesita aperturas y que la está haciendo en su rancho. Eso no se vale. Necesitamos gente que piensa por el pueblo. Que desde que el momento que entró a la presidencia, piense por el pueblo, no por él mismo. Que piense por todo el pueblo. Porque el pueblo lo puso y el pueblo lo puede sacar. No necesitamos ir a otro lado. Siempre vete a venir aquí, aquí con las autoridades y cerrar la presidencia. Así es, pues se contó con mucha gente, gracias a Dios. Se ve que la gente de Zacapuaxla está inconforme. Y aquí estamos, CTM está apoyando al pueblo. Y que estamos, ahora sí, encabezando esto que es la protesta contra el presidente. ¿Ustedes fueron unos momentos? ¿Ahora ya se retira? Sí, nada más unos momentos para ver que la gente está interesada en esto que queremos hacer. Para que estemos bien respaldados. ¿Se planea una próxima reunión, una próxima manifestación el 14 de septiembre? Así es, mira, se convocó ahorita mismo a la gente que asista el 14 a las 3 de la tarde. Y que si es que el señor no ha salido de la presidencia, que se tome la presidencia. Como que nos unamos, que unamos el pueblo zacapuasteco. Y que tomemos la presidencia. Que ya no queremos este señor allá en la presidencia. El pueblo no la quiere. Y es lo que también vamos a seguir apoyando nosotros. ¿Es lo que van a la destitución del presidente? Así es. Pedimos que lo destituyan. Acabe señalar que durante la manifestación, cerca de 15 policías resguardaban la entrada al fiscal. Mientras que las puertas de acceso permanecieron cerradas al público. Como mujer también tengo pantalones para hablar sin miedo. ¿Para qué? Para que las unidades salgan por el libramiento. Esto es una injusticia. No ve las ventajas que el transporte tiene. ¿Para quién? Para la gente humilde, la gente necesitada. No, señor. Búsquese gente que lo sepa asesorar si no sabe algo de vialidad. O del impacto social en la economía de las demás personas que están menos del salario mínimo. Usted, como tiene segura su nómina y todas las personas que se están sonriendo aquí arriba. ¿Qué les preocupa, verdad? ¿Qué les preocupa? Pero ojalá y sigan con su huesito y no se les acabe pronto. Porque si son capaces y tienen una profesión, lo sacarán adelante. Y si no, ya no reiremos de ustedes. Gracias, compañeros. Mi pregunta es, ¿con qué recurso y con qué dinero está haciendo toda esa finca que tiene allá? ¿Con qué dinero lo está haciendo? ¿Con el dinero del pueblo? Ok. ¿Con dinero que él gana de su salario? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que él tiene un salario. Porque lo ha dicho abiertamente y en los medios. Yo gano muy bien. Mi pregunta es, y siempre lo he dicho, Nuestro ciudadano de Zacapuasla, es momento de que sepamos si ellos son nuestros empleados. Es momento de que sepamos cuánto gana nuestro presidente municipal. ¿Cuánto es lo que percibe de salario que el pueblo de Zacapuasla le está pagando? Esa es la pregunta. ¿Acaso alcanza para hacer todo eso? Todos esos millones, porque son millones de pesos lo que se está gastando ahí. Pregunto, ¿alcanza el dinero que gana? ¡No! ¡Alcanza porque está robando! Bueno. ¡Es un horror! Para SBC Noticias, José Rosas Cano.